Cuando las ganas matan y el deseo arde aún más Es difícil entender tanta intensidad Cuando tus ojos me buscan en la oscuridad Anunciando un diluvio de miradas No sé muy bien qué va a pasarme esta vez No sé, no sé Cuando cae la tarde y se diluye la ciudad Los amantes invisibles se delatan Los días se agotan Los minutos duelen más Con un beso dices todo Por si mañana ya no estás Déjate llevar muy lejos Por lo que sientes tanto Sé que nada más Podrá detener El impulso que traes Te busco en las trampas Impuestas por el azar Deseando llegar donde tú estás Y a veces creo Que mi grito ya se agotan Que el tiempo Todo a la fuerza lo cayó Lo cayó Pero sigue mudo Impersentible en tu boca No sé cuándo me miras O cuándo callas En las sombras Dejate llevar muy lejos Por lo que sientes tanto Sé que nada más Podrá detener Podrá detener El impulso que traes Dejate llevar muy lejos Por lo que sientes tanto Sé que aún no hay más Aquí me tienes Con los brazos abiertos Déjate llevar muy lejos ¡Gracias!